Nos quedamos con esta última parte del informe que te presenté recién para destacar la importante producción vitivinícola con la que cuenta el departamento de San Martín. Por eso vamos a conocer nuestra primera nota. En este caso estuvimos visitando una firma que se destaca por una novedosa forma de fraccionamiento del vino. Cuatro Fincas es una empresa formada por cuatro bodegas de la zona, empresas familiares de mucha tradición en nuestro departamento que se dedican a la producción de vides y elaboración de vinos acá en el departamento de San Martín, que se unieron con el objetivo, con la visión, con el deseo de instalar en el mercado interno este sistema de venta de vino en Bagging Box, que es una traducción del inglés que significa Bolsa en Cajas, porque vemos como una alternativa muy viable, muy desarrollada en el mundo y que quisimos de alguna manera potenciarlo en nuestra zona, en nuestro país y para ello unimos fuerza entre las cuatro empresas y de esta manera hemos encaminado este producto en el mercado interno y realmente con un éxito bastante notable en cuanto a la aceptación del público. Hablaba recién de los consumidores ocasionales. El Bagging Box lo que tiene o se fundamenta básicamente en fraccionar el vino al vacío en una bolsa, donde la máquina primero hace una succión, retira todo el oxígeno de la bolsa, inyecta el vino y previo a colocar la válvula hace una inyección de un gas inerte que puede ser nitrógeno o dióxido de carbono y de esa manera deja el vino sin presencia de oxígeno, que es el enemigo número uno del producto. Con las cualidades de la válvula que permite que luego salga el vino y no entre oxígeno, el Bagging Box se transforma en el único envase que nos permite mantener el vino por cuatro o cinco meses sin ningún tipo de alteración. Entonces la gran ventaja o la ventaja más importante del Bagging Box es que yo puedo sacar una copa y volver al mes y el vino está en iguales condiciones organoléctricas. Es el fundamento del éxito del Bagging Box. Bajo un concepto de cooperación y reinversión permanente, la compañía trabaja con un sistema de integración vertical con equipamiento de punta para el fraccionamiento de la tecnología Bagging Box. Respecto a esto, nos mostraron el proceso de producción de sus productos. Estamos viendo una máquina que es de origen español y cuyo fundamento es, con un cabezal retira la válvula, el operario coloca la bolsa, la máquina en un primer paso retira la válvula y una vez que toma el pico de la bolsa, hace una succión, extrayendo todo el oxígeno de la bolsa, inyecta el vino, que previamente el volumen está calibrado por la máquina, en este caso estamos fraccionando tres litros, y una vez que ha inyectado, colocado todo el vino dentro de la bolsa, hace una inyección de nitrógeno, cosa de eliminar el resto de oxígeno que pueda quedar dentro de la bolsa y coloca por presión la tapa. Ante la culminación de todo un año de trabajo arduo, desde la firma dejaron su saludo para todos sus clientes, colaboradores y empleados. Por eso un gran saludo a nuestras autoridades, a nuestro pueblo, y seguir adelante, que tenemos mucho futuro, ya sea con este tipo de envase, o tenemos futuro con nuestras cualidades climáticas, con nuestra calidad de gente, así que un gran saludo para nuestro pueblo sanmartiniano, felices fiestas y que tengamos un próspero 2015. ¡Gracias!